¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues muchas aplicaciones colaboran con iCloud Por ejemplo, notas toda tu música Bueno, música, apps y todo Mail, calendario, contactos y recordatorios Buscar mi iPhone, iPad o Mac Safari y Llavero Y pues esas son las aplicaciones principales Que puedes elegir Almacenar en iCloud o no Y las puedes compartir con muchas personas Bueno, con todas las personas que tengan el iCloud que tú tienes Este, respaldo El respaldo simplemente es Guardas un respaldo en iCloud Y si compras un nuevo celular Una nueva computadora Lo que sea Puedes descargar Ese respaldo Bueno, puedes cargar ese respaldo Solo entras, inicia sesión en iCloud Y ese respaldo Aparecerá idéntico como lo dejaste en el celular Como se guardó por última vez En el otro celular o en la otra computadora En iCloud.com Pues simplemente Este, es la mejor manera de acceder a tu información Cuando estás lejos de tus dispositivos IOS Puedes ingresar a iCloud Desde cualquier Mac o PC Para visualizar todos los documentos que guardaste en iCloud Drive Puedes usarlo para muchas otras cosas Y pues bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias por su atención